Grandes Ligas conmemoró este fin de semana el aniversario número 100 de las Ligas Negras, donde todos los jugadores portaron en su uniforme un parche para recordar a aquellos peloteros negros que a pesar del talento que tenían para jugar béisbol, no podían hacerlo en Grandes Ligas por su color de piel hasta antes de Jackie Robinson en 1947. En México, los jugadores de color encontraron un refugio y un trato de igualdad gracias al magnate veracruzano Jorge Pasquel Casanueva, quien fue dueño de los Azules de Veracruz y presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, quien trajo al béisbol mexicano a estrellas de las Ligas Negras. Gracias a Pasquel, que apoyaba económicamente a todos los equipos, 26 jugadores de las Ligas Negras estuvieron con los Rojos del Águila, quienes aportaron su talento y se sintieron como en casa en el puerto de Veracruz, una tierra afrodescendiente. Estos son los jugadores de Ligas Negras que militaron con los Rojos del Águila. Dan Banquet, Pablo Bernard, Carlos Blanco, Everto Blanco, Barney Brown, William Brown, Carlos Colas, Jim Collins, Martín Diego, Lino Donoso, Claro Duany, René Friol, Manuel García, René González, Bert Hunter, Amado Ibáñez, Collins Jones, Alberto Osorio, Sy Penkins, Al Pinkston, Wilfredo Salas, Ed Stone, Luis Tian, Amado Torres. Cientos de jugadores negros aportaron su talento al béisbol mexicano, donde 13 peloteros que jugaron en México actualmente están entronizados en el Salón de la Fama de Cooperstown. Paola Ríos, RTV Más Deportes.